Yes yes top to pace, llegamos a los 800 subs. No tengo preparado nada así que digan que quieren de especial, estaba pensando en un preguntas y respuesta, pero ya hice muchos en el canal de Shippings, así que digan que les gustaría, si no pues a rifarme con un preguntas y respuesta, bueno los leo, pero antes, les dejo este hermoso baile. Gracias por ver el video.